Es poco decir que te cuido como un ángel guardián Que voy a estar siempre junto a ti y con mi apoyo siempre contarás Perdóname si te he hecho sufrir Es poco decir que te cuido como un ángel guardián Que voy a estar siempre junto a ti y con mi apoyo siempre contarás Perdóname si te he hecho sufrir Ella es mi madre la más hermosa la que me vio crecer la que me daba un besito cada amanecer Es esa mujer que por mi luchó para que siguiera derecho y no fuera un ladrón No hay amor más grande que el que mamá nos ha dado Cada que la veo llorar yo me siento destrozado Mamá mi dama la que me daba de nalgadas y mal yo me portaba Recuerdas la expresión de tu rostro el día que yo nací Los nervios de escoger un nombre y por fin decidir Mi madre me dijo un día que por lo que quiera yo debo luchar Y hoy estoy luchando por ti Espero que Diosito me la preste muchos años más Mi madre yo sin ti que haría Porque cuando me ves llorar Haces todo para que sonrías Recuerdo como entre tus brazos me acobicabas Y junto a papá mucho amor me brindaban Madre entiendo tus dolores Yo también estaría decepcionado de tener un hijo como yo Pero te quiero demasiado Y sé que en muy pocas ocasiones te lo he demostrado Mamá por favor perdona todos mis errores Eres mi primer amor Por favor tu nunca me abandones Yo Madre por favor tu nunca me abandones Es poco decir Que te cuido como un ángel de guardia Que voy a estar siempre junto a ti Y con mi apoyo siempre contarás Perdóname si te echo sufrir Madre siempre estas junto a mi Tu me enseñas a vivir Me alegra que estés aquí Hacerte sonreír Tenerte siempre orgullosa de mi Mami se que aun pasado muchas cosas Estas decepcionada de mi Yo me siento mal cada día que pasa Lucho por ti darte lo que siempre quieres Nosotros dos contra la vida vamos a caminar Tumbaremos los malestares Lucharemos por más Madre crees que eres la única que me sabe amar Eres igual a la pliega a las demás Tu eres especial Te dedico esta canción Escúchala muy bien Eres la mejor Atentamente Tu hijo el improvisador Tu hijo el improvisador ¡Gracias!